Sin resultados continúa la búsqueda de Yesenia Tarrazona Andrade de 31 años, desaparecida desde el pasado 13 de mayo, luego de que salió de su casa en el barrio La Nevada de Valledupar a cumplir con una cita de trabajo en La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. Mi hermana Yesenia Tarrazona Andrade se encuentra desaparecida desde el sábado 13 de mayo. Nosotros vivimos en la ciudad de Valledupar. Ella sale el sábado tipo 5 de la mañana, dirigiéndose al municipio de La Mata Cesar, en la cual tenía una entrevista de trabajo, encontrarse con un señor para la venta de unos químicos para ganado. Ella llega al lugar tipo 11, 12 de la mañana, llama a un primo y le informa que ya estaba en el lugar, que estaba esperando que el señor llegara, para encontrarse con él en el restaurante y pues ya salió nuevamente, llegaba en la tarde otra vez a Valledupar. Tratamos de comunicarnos con ella, pero no fue posible hasta el día lunes, que gracias al personal del GAULA, de la policía, activan su teléfono y nos contestan, nos informan que sus pertenencias fueron encontradas fuera del restaurante, en La Mata Cesar. Después, por información de las personas que viven en ese municipio, nos indican que ya estaba en el restaurante. Cuando llega una camioneta, un señor se baja de la camioneta, se dirige hacia donde ella y los dos se van junto hacia la camioneta, pero de ahí la trata de subir a la fuerza, ella empieza a pedir ayuda, la cual pues no se la brindaron y la suben a la fuerza de la camioneta y se la llevan. Desde entonces, no tenemos información de ella. Adicional, desconocemos cualquier tipo de amenaza que tenga ella o algún miembro de la familia. No sabemos realmente el motivo por el cual se la llevaron y hasta la fecha no se han tratado de comunicar con nosotros las personas que se la llevaron para dar con su paradero. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.